¡Hola gente! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Somos Aby y Reno. Reaccionando a la continuación de... ¡Tambores! La segunda temporada de Mushoku Tensei. Por fin continúa esta historia. ¡Sí! Nos volvemos a ver chicos. Después de que Rudeus y Silphi por fin se hayan reencontrado. Nos quedamos en esa parte que estuvo muy hot. No hubo mucha acción. Bueno, no se vio, pero está bien. Pero pasó lo que tenía que pasar. Todo el mundo esperaba esto. Todos los episodios para que por fin nuestro amigo campeonera. Solo Silphi pudo hacer esto. Bueno chicos, entonces vamos a comenzar esta nueva temporada. Espero que nos acompañen en todos esos capítulos. Pero algo, pero algo chicos. No se olviden de lo muy importante de darle like y suscribirse al canal. Para más contenido. Empezamos en 3, 2, 1. Sacama parcha. ¿Verdad? Nos quedamos en que le pidió la mano. ¡Ay! Se va a casar. Sí. Oye, ahí no estaba su calzón. Que sigue rezando el calzón de Roxy. Roxy. Y... Sus discípulos, pues. Ojo, ojo. Ojo. Está feliz. Es una nueva persona. Literal. Ahora sí se excita, pues. Ya se la asfalteó. ¿Qué pasa? Por fin está en celos. Es como dicen cantos. Su cara. ¿Estás arrecho? Como si rebosaras de confianza. Herviré a su pelito parado. Continencia. No, Nika. Todo el primer año estuvo con eso. Renunció a su virginidad. Puta madre. ¡Déjalo! Ya sos un cae de risa. Esta es la que era del mismo mundo que él. Sí, ¿verdad? Es verdad. Nunca se enamoró. Dios de Raúl. A su padre. Ah, es verdad. ¿Qué debe hacer? Ahora ya no sale antes. Le toca hacer lo que quiere. ¿Qué quiere ella? Ah, ja, ja. Está mal. Bueno, ¿no? Te vas a vivir en la casa. Tu padre. Claro. Como no cuesta nada. Mariana, compro una casa. Cómprame una, pues. No puede ser cualquier casa, ¿no? No puede ser cualquier casa, ¿no? ¿Encontró? No, no, no. Aquí hay que mostrarles mi casa. ¿Encontró? Parece que están yendo a buscarla. Un poco grande y abandonada, ¿no? Maldita, pues. ¿Qué? La casa está para caerse. Loca, por más barato que esté. Nika. ¡Hala! Él es muy fuerte. Está todo lleno de moho, ¿no? Vamos a comprobar si es verdad el plan. Me sacó un miedo ya. ¿Crees que encuentren algo? Ahorita no. Después sí. Un monstruo. Algo debe ser. Entonces, claro. No te parece, ¿no? Cuento con ustedes. Sí, debe ser. Porque si no hay nada ahorita en la casa. Porque las están dejando solas, pues, a las chicas. Suena como que no va a pasar eso. ¿Tú crees? Elina Liz es la otra elfa, la cachonda. La que se enamoró de él. Tienes que ella. ¿Listo? Rudy se va a dar cuenta. Estoy seguro. ¿Qué es un animal? No sé, parece. Un monstruo, ¿no? Algo que se arrastra. Él podía ver con su ojo, ¿no? Como que el futuro ya lo activó el ojo. Bueno, si están los tres juntos. No creo que les pase algo malo, ¿no? Está arriba. Está con su garrota en su mazo, ¿no? Por ahí salió. Sí. ¿Cómo que no? Nota que es una puerta que se... Que gira. Puerta secreta. Él le va a atender la trampa al... Al bicho. Ahí está. ¿Qué es eso? Sus manos. Sus manos. Va a salir. No quiere asustarlo para que supuestamente entre a atacar. Mierda. ¿Qué fue eso? Coño, es una araña. No, es como un monstruo. Pero... Pero, ¿por qué se quedó así parado? Ah, es como una máquina. ¿Qué? ¿Y por qué se quedó así, Rudeus? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le hacen nada? No es un espíritu. Creo que es un horror. Una máquina o algo así. Es un dispositivo. Un muñeco. O algo así. Porque no le ha hecho nada. Solo como que lo... Está asustado. Él está extercitando. Sí, sí. No tenía miedo. No hice miedo. No voy a burlar. ¿Qué es? Es que le hace muñecas, ¿no? Pero eso no es de ese mundo. A menos que alguien lo haya inventado. O alguien del mundo de nosotros Que haya creado eso, ¿no? Esto jodas. Se vuelve loco con esas cosas. Como una mano la tiene. Claro, puede que no sea la única. De que se cubre el pobre. Por fin se dieron cuenta. Él la rompe, ¿no? Hace así. Ok. O sea que solo había una. Tiene un esqueleto. ¿Tiene un esqueleto? Ah, ya. Como que atacaba protegiendo, ¿no? Ella con eso, él puede hacer más. Está toda la info ahí. Pero esa cosita, esa cosita es la que mataba a toda la gente. Y esa cosa era. Terminal no le hizo nada de daño. O sea, él porque él es muy fuerte. Ahí está. ¿Qué? 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 No le digas a nadie ¿Qué dice Controlela? Porque Salía solita de noche a matar gente Como que se activa de pronto Se acabó su energía o algo así Ah, su nuevo hogar Ahora limpio Ah, otra cosa Ahora sí parece una casa La mansión Verde Me acabó Y solo ellos hicieron todo eso Sí En una hora Que no ha sido solo esa noche De hecho Ah, su que jacuzzi Jajajajajaja Jusei-kun ¿Qué? ¿Qué? Ah, claro Obvio ¿Entiende su papel? Oye, allá Sí No, eso es serio porque tiene que ser guardia de la la princesa ¿por qué es eso? mutua pareja básico y hoy la vez se quedan estrenar la cámara bueno qué tal qué tal el capítulo tranquilo bueno está empezando a tomar y nuestro rubín ya está el nombre hecho y derecho y hacer las cosas bien y raro esto del muñeco que se movía solo y yo creo que eso podría servir para hacer un ejército de autómatas ya tenemos un ejército pero de hecho que ahí tienen que estudiarlo porque porque rudy se imaginó una muñeca inflable quien lo habrá hecho pero parece que su dueño original murió y dejó el muñeco ahí y el cuaderno y el cuaderno con las instrucciones no pues vamos a esperar el siguiente capítulo y ya nos vemos bueno ya nos dicen nos dejan ahí sus comentarios que les parece este primer capítulo en la segunda parte de la segunda temporada ya chicos bueno ya nos vemos vamos chau